Presenta Rexona. Nos quedamos en casa, pero siempre en movimiento. Rexona no te abandona. ¡Buen día! ¡Hola, Mariano! Yo me paré también, porque te paraste y dije, vamos a pararnos para hacer gimnasia. ¿Y nosotras? Bien, gracias. Tranquila, ¿eh? Tranquil, chicos. Vamos para ahí, dale. A ver, vamos para el video. ¿Cómo andan? ¿En casa? ¡Qué lindos! ¿Todo bien? Bien, ¿y vos, Mariano? ¡Qué buena compañía! Cuéntame si me están viendo bien. ¡Sí! ¡Perfecto! Perfecto, perfecto. Te escuchamos y te vemos bárbaro. Acá estamos en familia para movernos un poco y mostrarles básicamente en el día de hoy opciones de movimiento que se pueden hacer jugando con los niños de la casa. Bien. Yo tengo una buena variedad, una buena franja etaria. Tenemos a Martino, que cumple ya casi 11. Delfi casi, casi de 9. Cumple en cuarentena, como decía Elsa recién. Y Vale, que tiene 6. Vamos a mostrar opciones de movimiento para proponerles a los niños y para que puedan ser de forma jugada. Un concepto bien importante y ya nos ponemos en movimiento. Los niños se mueven jugando. Los niños no entrenan. ¿Está? Perfecto. Es importante presentarlo para no esforzarlo, para no obligarlos a que sigan en movimiento. Lo hacen un rato, se cansan, descansan, salen de juego, vuelven al plan. Ahora, esa es la opción. ¿Ah? Básicamente eso es lo que tenemos que tener bien claro para no exigirlos fuera de lugar. Vamos a empezar a mostrar algunas cositas. Vamos a empezar con Vale. Garate, Vale. Martín, un banco. Y vamos a empezar saltando. Por ejemplo, con un bandito que puede haber en cualquier casa. La idea es que pase con, apoya un pie, salta y va al otro lado. Dale, vale. Pasá. A ver ahí. Eso. Pasó por el otro lado. Vale con la otra pierna. Dale, vuelta. Dale. Dale, vuelta. Eso. Tiene un miedo con la caída. La idea es que juegues. Es un trabajo coordinativo. Es un trabajo de fuerza de las piernas y lo empieza a hacer. ¿Sí? Tenemos una segunda opción de movimiento. Pelota, tenis, puede ser chiquita. Tiene que picar. Y acá es para estimular un poquito lo que se llama la coordinación óculo-manual. Y es picar con una mano y agarrar con la otra. O picar con la misma, desplazándose. Y va a mostrar Delfi. Mostrarlo, Delfi. Por esta cabina. Ah, ahí va. Pico con una mano, pica con la otra, la cambia. Eh, apá. Bien. Esa es la idea. Se pueden ir desplazando, caminando. No rompan nada. Obviamente, ten cuidado. Pero esa es la idea. Vení, Martín. Vamos a mostrar lo siguiente. Con Martino, que es un poquito más grande, vamos a hacer un ejercicio, un juego de equilibrio. Ajá. La idea es esta, que en equilibrio en un pie, bajar a tocar el piso y volver a estar también. A ver, Martín, mostralo. Con un pie apoyado. Ah, ahí va. Ahí va. Está bien entrenado, ¿sí? Yo lo estuve toda la tarde practicando. Lo único descanso. Todo lo que digo que hay, acierto, no me siento. Vamos a respirar. Qué buen equilibrio. Ahí. Bien. Eso. Me gustó, ¿eh? Bien, ¿eh? Bien. Con una pelota, una pelota un poquito más grande, va a agarrar con los dos pies, con los dos pies, la va a agarrar y va a saltar por diferentes lugares. Dale, vale, mostralo. Sin que se escape la pelota. Ah, ahí va. Ahí viene y se te va a pasar. Se fue de cuadro. Cámara. Si no vas a ir de otro lado, ven y va de acá. Dale, acá. Y salo y saltamos. Viene la pelota, la hija. Lo importante acá es coordinar. Eso. Claro. Excelente. Qué ejercicio. Ahí es. Coordinación óculo-pedal. Y coordinamos para que la pelota no se vaya. Usamos palo de escoba o bastón. En este caso es el bastón. Y miren lo que vamos a hacer. Se pone en bala y delfín mirando para allá. Mirando el teléfono. Mirando abajo. Ahí va. Yo voy a pasar el bastón como si fuera un regador que viene y que hay que saltarlo. Vale, vale. ¡Ay! Y vuelve. Ahí se lo tomamos. La viborita. La viborita rígida. ¿Vale? Vamos a la vuelta. Vamos a ir con la colchoneta a hacer un ejercicio. Un juego que es rolar. Es como si fuera un tronco. Y delfín va a pasar rolando al revés. Así. Acá. Así. Así. Así de acá. Ahí va. Y venir para acá. Vamos. Eso. Se ponen duritos como un tronco y pasan rolando a un lado y al otro. Eso. Si tenemos una colchoneta, espectacular. Bien. Si tenemos una alfombra, también sirve y viene bien. Se apuesta a Martín. Martín lo que va a hacer es el juego. La propuesta es que trate de llevar las rodillas a la cara. ¡Ay! Se fue. Se fue. ¡Opa! Y ahí, ¿qué hacemos? Es un juego de flexibilidad, un juego un poquito de fuerza, de control cultural. Y está perfecto. Eso, Martín. Bien. Pero pongan el movimiento siempre alternado. Un par de propuestas. Una pelota, una colchoneta, unos saltos. Lo van mezclando y lo van haciendo entre ustedes. Pero siempre que el niño esté contento y que esté con ganas de hacerlo. Cuando se desmotivó, cuando se aburrió, cuando se desconcentró. Dejarlo. El tema que está haciendo atrás. Ahí cortamos, descansa y lo hacemos así. Perfecto. Y por último, les vamos a mostrar uno que es para hacerlo en familia, que está bueno. Vengan, nos ponemos los cuatro. Buena pelota. Es bien sencillo. Ahí. Es bien sencillo. Y es, mi valencia, es pasarnos la pelota, ¿no? Para el otro lado. Pero hay que pegarle con la mano por atrás de la piel. Está bien. Por atrás de la pierna. Ahí va. Eso. Por atrás. Bien. No, por atrás. Ahí, si yo no va. Está bien. Por eso. ¿Vale? Una más, una más. Contra allá. No, ya salió. Bien. Nada. La idea es, tome las posibilidades. Arima, presentate que así los hablamos. Todas las posibilidades de movimiento que crean que les pueden servir, que les puedan entender. Cada niño, muchas veces, ya tiene algunas cosas que les gusta jugar más que atrás. Pónganlas en movimiento. Dedíquenle tiempo. Los adultos, en este caso, lo que tenemos que tener es la propuesta de por un ratito apagar pantallas, cortar entretenimiento electrónico y ponernos en movimiento. Si tienen un espacio abierto, un fondo, un pasillo para poder correr, ni que hablar, es mucho mejor. Si no, es una opción, como ya ahora, que en un espacio reducido, que es un lead, se puede hacer sin problema. De más, Mariano. Aparte de otra cosa, Mariano, no solamente entretenés a los chicos, sino que también entrenás un poquito vos también, te moves un poquito, ¿no? Nos ponemos todos en movimiento y, obviamente, jugando con ellos, levantando el oro, o sea, todo lo que dicen ellos es lo que voy a hacer yo. Tal cual, tal cual. Me gustó el tema, el del equilibrio me gustó, eso es un muy buen ejercicio. Yo creo que el del equilibrio es un ejercicio en realidad, que lo hacemos jugado con ellos, pero es un ejercicio que diría que para entrenar a personas adultas, nosotros, para trabajar con pedidores, de calidad, es un ejercicio muy completo. Así que, bueno, nada, pónganlos en práctica, apruebenlos, nos pueden escribir, lo vamos compartiendo y vamos a ir, en este tiempo que lo vamos a estar encontrando, vamos a volver desde casa también para mostrar otras opciones. Y a la cumpleañera, ¿cuándo cumple la cumpleañera, cuándo cumple Delfina? El 21 de mayo. El 21 de mayo, mirá, ahora, en una brisa, ahora veo. Vamos a estar atrás, para hacer un parecido al cumple de Elsa. Escuchá, hay alguien que me parece que perdió un dientito, por ahí está reclamando al ratón Pérez, ¿eh? Se cae hoy, lo tiene nervioso porque se cae hoy. ¡Qué divino! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Besas grandes a todos, Mariano! ¡Infeccable! ¡Chau, chau! Nos vemos ya el lunes con Mariano Francescoli y ahora cerramos este espacio. Presentó Rexona. Nos quedamos en casa, pero siempre en movimiento. Rexona, no te abandona. ¡Qué maravilla!